1.500 niños saharauis están pasando el verano en Andalucía. Buena parte de ellos están en Sevilla. Son mil niños menos de los que llegaban antes de la crisis. Aún así, nuestra región sigue siendo la comunidad autónoma de España que más saharauis acoge en el marco del programa Vacaciones en Paz, que ya cuenta con más de 25 años y que permite que muchos de los niños que durante todo el año viven en los campamentos de refugiados saharauis disfruten del verano alejados del conflicto y con unas temperaturas más llevaderas. Hoy todos estos niños que han llegado a la provincia de Sevilla han sido recibidos por el presidente de la Diputación. Una forma de dar la bienvenida a unos pequeños que se empapan durante todo este tiempo de nuestras costumbres y de nuestra forma de ser. Y es que terminan siendo unos sevillanos más. El idioma es uno de los grandes aprendizajes que se llevan de vuelta a casa. Estos niños durante dos meses conviviendo con familias, en este caso andaluza, prácticamente aprenden tanto español o quizás más de lo que aprenden durante el curso escolar. En Sevilla son diversos los movimientos sensibilizados con la causa saharaui, organizaciones que hacen posible un programa que cuenta con la complicidad de todas las familias acogedoras. Familias que no solo derrochan solidaridad, sino que también reciben mucho de los niños a los que acogen. Las familias de acogida acaban muy contentas porque es un intercambio cultural, se llega a conocer un poco, se va conociendo el problema del pueblo saharaui a través de los niños. Durante el tiempo que pasen en nuestra provincia, estos niños serán sometidos a diversos controles médicos para garantizar su buen estado de salud. Una vez que vuelvan a su tierra, lo harán con las pilas cargadas para volver a pasar un invierno en el desierto. Muchos de ellos volverán de nuevo a Sevilla con la llegada del verano.